Es un poco, y también nosotros lo vivimos en la oficina nuestra, en la oficina de la empresa, es cómo los espacios de oficinas pensados como tales desde el primer momento, contribuyen a una interacción y a un trabajo en equipo de una manera diferente. Es como que la arquitectura tiene un rol a la hora de establecer la cultura o el modo de trabajar de una organización. Plantear un poco cómo la arquitectura de una oficina influye en el modo de trabajar de una empresa, y no al revés. Y en el buen sentido, bien planteado, contribuye para bien, y cuando no está bien planteado, contribuye para mal. Yo creo que el concepto de la modalidad de trabajo está cambiando, digamos, y lo que es la arquitectura acompaña a su vez eso. Entonces, como decía Jonás, el concepto este de plantas libres, de espacios más flexibles, comunicados, donde si bien tenés el trabajo en equipo, en ocasiones donde uno necesita una entrevista individual, hay distintos espacios, no sé, cabinas telefónicas o salas de reuniones más chicas. Entonces, como que la oficina del futuro, que en realidad es la oficina que la estamos viviendo hoy en día, digamos, por la demanda que tenemos, es así, digamos, es flexible, y tenés que tener la posibilidad de trabajar tanto en equipo, de forma individual, hasta incluso con el mundo, digamos, conectados, digamos, que la nueva modalidad. Ahora el click que falta, en el caso nuestro, pero muchas otras empresas ya lo han hecho, es el tema del trabajo remoto o el trabajo híbrido, ¿no? O sea, nosotros tenemos una modalidad de trabajo que es prácticamente totalmente presencial, o sea, ahora estamos de a poquito animándonos a un día de home office por mes y demás, pero bueno, hay empresas que ya hoy tienen por ahí toda una gerencia que trabaja en otra provincia y es lo más normal del mundo, ¿no? Y en ese sentido eso es algo que puede variar en la cultura, de acuerdo a la cultura de cada empresa, pero sí que la tecnología hoy lo permite. O sea, yo ahora en junio estuvimos visitando un estudio de arquitectura en Miami, y el tipo tenía, el dueño del estudio tenía todos los arquitectos laburando en una oficina en Miami, y le preguntamos, en algún momento le preguntamos dónde estaba el área comercial, y dijo, no, no, el área comercial está en Nueva York, porque yo no los quiero ni cerca. Y le decían, no, ahí es donde está la plata, ahí está la gente comercial. Yo acá tengo todos creativos. Entonces como que el clima de trabajo de parte de la empresa está asignado por la arquitectura de la casa donde están, y los otros estarían en un edificio más tradicional en Nueva York, porque ahí es donde está la plata. O sea, es como que ya hoy las oficinas tienen mucho más esa modalidad híbrida. Hoy en Salta están empezando a aparecer empresas que ya empiezan a tener esa lógica, porque son multinacionales, o sea, las mineras, que cada vez más, por lo menos nosotros lo estamos viendo, que nos demandan, tanto oficinas como ahora últimamente nos han demandado incluso también que trabajemos en el diseño, y hasta en la compra y el equipamiento de las oficinas, ya saben que tienen gente que está trabajando en otros países, ya saben que tienen como toda una modalidad de multinacional, que hace que de alguna manera el diseño ya sea completamente diferente. Es como, o sea, lo que se plantea es como una fusión entre lo que es el mundo digital y el mundo físico. O sea, si bien las oficinas pueden tener un uso híbrido, o sea, que osporádicamente pueden usarlas o no, tiene que tener la facilidad de estar, de la conectividad, es decir, de que esté totalmente equipada para que la persona, si tiene una videoconferencia con Australia hoy, en estos momentos, pueda conectarse fácilmente y que fluya la reunión, el trabajo, lo que sea, digamos. Y se habla mucho también en estas empresas que son internacionales de esta modalidad de trabajo asincrónico. Es decir que, como son en distintas partes del mundo, los equipos de trabajo trabajan también en distinto tiempo, digamos. Entonces, esa conectividad, digamos, te permite la facilidad para conectarte en distintos horarios y trabajar todo sobre un mismo proyecto, digamos. Entonces, como que las oficinas, digamos, la arquitectura tiene que acompañar eso también. Como que uno intenta, o uno trata de que los espacios sean cómodos, también desde el mismo espacio, la iluminación, la ventilación, desde el equipamiento en sí, que son todos, no sé, sillas ergonómicas, está todo preparado, digamos, para que esa conexión con el mundo, digamos, sea más sencilla. O sea, digamos, antes no existía que uno construya tampoco un edificio para oficinas, digamos. Y ahora la demanda que hay, por ejemplo, ahora en la zona de San Lorenzo Chico, que estamos haciendo ya tres edificios de oficinas, es como que la gente ya se está adaptando, o en realidad es la arquitectura la que se está adaptando a la modalidad de la gente, digamos, que no quiere entrar a pleno centro con tráfico, demoras, etcétera. A trabajar y prefiere trabajar en los alrededores de la ciudad, digamos. Yo creo que eso se está viendo mucho en Salta. En el mundo es como que el discurso es, en este momento está como acomodándose, ¿no? Hace seis meses se hablaba del fin de la oficina. Hoy ya hay algunos que dicen, la verdad es que la gente se nos fue a Costa Rica y ahora queremos que vuelvan, porque ya no hay la misma productividad y todo. Pero, por lo menos en Salta, por lo que vemos nosotros, yo creo que por los próximos años vamos a tener un crecimiento de todo lo que es espacios corporativos, sin lugar a dudas, por dos razones. Una, porque Salta venía muy atrasada en esto. O sea, Salta no tenía edificios de oficinas en ninguno. Hasta que se inauguró el Office Park creo que había un edificio en el centro, dos. Entonces ahí ya por sí Salta arrancó 30 años atrás. Y Salta todavía, digamos, tampoco tenemos las distancias y los transportes públicos hacinados de eternos viajes como tienen en ciudades más grandes en el mundo. De manera que yo creo que sí hay lugar para un crecimiento de todo lo que es el sector de la arquitectura corporativa. Pero por supuesto es como que tenés que pasar de 0 a 100. O sea, no podemos pasar por la etapa intermedia de la oficina llena de cubículos que hubo durante los 90. O sea, es como que pasamos de no tener edificios de oficina a conceptos mucho más modernos. Donde ya el contacto con la naturaleza, el exterior, los patios, las terrazas, los espacios ventilados, los espacios sociales, las salas para videollamadas. Todo eso ya es estándar, desde ahora. Punto Corp también, al igual que el Office Parks, es un proyecto de oficinas corporativas de plantas libres, digamos. O sea, el concepto es el mismo. Si viene una empresa puede tomar una planta y ya sea diseñar sus propias oficinas, y también tiene espacios comunes, terrazas verdes, y un contacto con el exterior, buena iluminación. Se encuentra en San Lorenzo Chico, al lado de Shopping, que acabamos de inaugurar, que es el punto. Y bueno, se caracteriza por eso, por la fácil accesibilidad. Sí, ahí también está bueno agregar que la idea es poner que tenga energía fotovoltaica, que es un poco, de alguna manera, es el tipo de consumo más, que mejor marida con la energía solar, es el de oficina, porque el consumo energético pico de una oficina está durante el día, cuando se consume tanto para refrigeración como para equipos. Las oficinas de noche están, porque bueno, la energía, como se sabe, no se puede acumular, es muy cara para acumular. Entonces, la energía solar tiene sentido cuando se consume en el momento que se produce. En ese sentido, un edificio de oficinas con paneles solares pretendemos que tenga un consumo energético mucho menor que un edificio tradicional.